El hermano Chido Basada de Bajo del Espacio Fonlano, que nos otorgó el premio. A veces me lloró, mirando el río, sobre el espumadero. El hermano Chido Basada de Bajo del Espacio Fonlano El hermano Chido Basada de Bajo del Espacio Fonlano El hermano Chido Basada de Bajo del Espacio Fonlano El hermano Chido Basada de Bajo del Espacio Fonlano El hermano Chido Basada de Bajo del Espacio El hermano Chido Basada de Bajo del Espacio Fonlano El hermano Chido Basada de Bajo del Espacio Fonlano El hermano Chido Basada de Bajo del Espacio Fonlano El hermano Chido Basada de Bajo del Espacio